de la tarde, la de las 7, las autoridades adelantaron que la próxima semana presentarán ya los protocolos llamados de la sana distancia para eventos con multitudes y un modelo nuevo para detectar otros casos. Se va a buscar en la comunidad, ya no va a ser influenza, sino va a ser COVID-19 e influenza estará en el marco del laboratorio para poder en su momento hacer diagnóstico diferencial. Y lo que se va a buscar ya no es solamente casos que tengan antecedente de viaje al extranjero, sino que el modelo Sentinela, a través de su definición operacional, ya empieza a buscar casos en la comunidad que cumplan básicamente con diagnósticos o criterios de una infección respiratoria aguda. Esta no es una sana distancia. Cuando haya un brote en la Ciudad de México y tengamos que establecer criterios de sana distancia en esta ciudad, le pediremos a nuestros amigos de presidencia que nos pongan dos mesas para que estemos al menos a una distancia de un metro o metro y medio y tendremos que tener tres micrófonos. Y, por ejemplo, ustedes en la sala van a tener que estar ocupando también las sillas de hasta atrás para estar repartidos en toda la sala y tener una sana distancia.